Hola, desde el humanismo reflexionemos. América Latina se estremece. Otro país que está sufriendo momentos muy delicados es Brasil. Brasil que ha tenido dos gobiernos al hilo del partido del trabajo, partido supuestamente de reivindicación social, de pobres, de izquierda, con un ícono de esa izquierda que era Lula da Silva y ahora con su hija política, Dilma Rousseff. Bueno, pues todos sabemos que ganan la sede para la Copa Mundial 2014. Esto pues supondría como el culmen de lo que es Brasil y como tienen esa narrativa hacia el exterior de una potencia emergente, en medio de los BRICS, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el 2013 la gente empezó a percibir de una manera más clara, por un lado una altísima corrupción y por otro lado unas carencias muy fuertes en servicios básicos y en educación. La gente empezó a rechazar el mundial. La gente empezó a salir a las calles. Y no en una, en muchas ciudades de ese país, salieron indignados los brasileños exigir menos bola y más escuela, decían no solo hashtags, sino letreros y las manifestaciones. Esto marcó definitivamente la Copa del Mundo, máxime si pierde la selección brasileña. Dilma Rousseff logra ganar la reelección con una cuestión muy delicada, que parece escuela mexicana. Usar programas públicos, sociales, entre comillas, para ganar en aquellos lugares en donde electoralmente le eran adversos los escenarios. Con implicaciones, pues hasta de demandas muy fuertes, pero logra quedarse en la silla, apenas. Ella creía que ya todo había pasado, pero no. Y resulta que como la post, la corrupción sale y sale y sale, y resulta que tiene que destituir prácticamente a toda la plana mayor de la industria petrolera brasileña, pues que es muy rica en recursos, por el escandalazo de lo que miembros del PT se meten a la bolsa y lo que se termina desviando para la campaña misma de Dilma Rousseff. Si alguien creía que las manifestaciones y las protestas del 2013 y 2014 eran fuertes, pues Brasil está viviendo hoy en día las manifestaciones más multitudinarias en toda su historia. Brasil también sufre de este mal y veremos qué pasa en ese gran país. Para Yo Incluyo, Rodrigo Iván Cortés.